Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energía y vamos a comenzar con nuestra tirada del día de hoy, a ver qué nos están diciendo las cartas para el día de hoy Bueno, escucha muy bien, vas a vivir unas situaciones que van a vivir con tu mundo material, con cuestiones materiales se te van a dar algunas cuestiones materiales que tal vez, o una de dos, o en el pasado no se dieron cuestiones materiales tal vez un ingreso nuevo, un trabajo nuevo, o algo que te tiene que estar llegando o seguramente algo que tiene que estar ocurriendo por destino Así que, atención, pero cuidado porque si bien le estás atrayendo la abundancia a tu vida y también cuestiones laborales que vas a disfrutar, ese tema laboral, o el tema de enero, básicamente enero que llega que hay algo o alguien que hay que tener un poco de cuidado, porque puede ser traicionero o traicionero Hay que analizar quién puede ser, esto puede ser en tu trabajo, esto puede ser en tu vida en general pero hay un dinero que llega importante que tendría que haber llegado y seguramente tú lo estás atrayéndolo gracias a qué? A una actividad o algo que va a estar pasando porque siento que hay como una posición importante que tú vas a estar o como vas a estar mejor económicamente, pero gracias a una posición como si te elevaran a un cargo más elevado, ¿no? Básicamente, algo así La cuestión que es algo del pasado que seguramente se tiene que estar dando en estos momentos Hay una energía material muy importante Así que, pero hay que tener cuidado porque hay alguien que tal vez alguien traicionera, traicionero, no sé Hay alguien ahí que tienes que fijarte quién es O sea, no todo lo que se acerquen a ti son gente de pronto honesta Honesta, perdón, básicamente En el trabajo o en tu actividad Pero lo demás, muy pero muy bien Bueno, vamos a continuar Sí Además es como que hay noticias o algo que te llega que te desbloquea bastante Una noticia que es importante para ti Tal vez en la parte amorosa Sí veo Con esas dos cartas que ya tengo Hay una energía que yo veo que hay algo que como que se opone a ti Alguien se opone a ti A un deseo tuyo Alguien se opone a ti O un deseo tuyo Tal vez tiene que ver con el amor Tal vez tiene que ver con alguien que Por ejemplo, bueno, no quiere que esta pareja se dé Tú con alguien, ¿no? Así que cuidado con esto porque A pesar de todos los obstáculos que hay A pesar Yo veo que acá hay una gran confirmación Así que veo que de pronto puede haber algún obstáculo O alguien que sea un obstáculo Pero que vas a ganar la batalla Que tú finalmente vas a ganar la batalla Que te vas a estar preparando para esto Pero que va a haber batalla Va a haber un poquito de batalla No digo que sea para todos Pero si por ejemplo Tú sabes que hay alguien Que es importante para ti a nivel amoroso Que tiene pareja Bueno, veo que hay alguien que va a haber batalla Pero está ahí Es alguien bastante inteligente, ¿no? Sabe manipular Es bastante inteligente y sabe manipular La cuestión es que hay alguien que te va a dar Una señal importante a nivel amoroso No importa la batalla O sea, alguien te quiere dar una señal O una noticia También te llega una noticia Que te va a alegrar mucho Que siento como que te destraba Que te tranquiliza mucho, ¿no? O alguien te comenta algo Que te va a tranquilizar muchísimo Que tiene que ver con un problema también Bueno, pero yo veo hoy Mucha energía O algunas energías de gente Que te quiere perjudicar Esto tiene que ver con el trabajo Y también hay que tener cuidado Con la parte amorosa Lo importante Es que justamente La energía se mueve Que no te preocupes Que no te preocupes Porque hay una confirmación Y tú esas batallas Las vas a ganar Así que no te preocupes Vamos a continuar Mira, qué lindo Estás atrayendo Estás atrayendo Bueno Claro Igualmente A pesar de que De todo lo que te digo Yo veo Que tú te sientes De una manera Que no es así Tal vez estás En un camino Un poco Difuso Un poco Que necesitas respuestas Que tal vez Estás un poco perdida Perdido En algo Tal vez Estás perdido En alguna situación amorosa Bueno Sin embargo Estás en un camino Correcto Porque yo veo Que estás manifestando bien Siento que hay alguien Que evidentemente Tiene Tiene en estos momentos Que pasar Que pasar por cosas Tiene que pasar por muchas cosas Tipo en esta torre Se va a dar cuenta De muchas cosas ¿Saben qué siento? Es alguien que vivió Una fantasía Que se transformó En pesadilla Esto es para algunos de ustedes Si tú estás sola o solo Veo también Que vas a conocer a alguien O que estás conociendo a alguien Porque estás atrayendo Lo más interesante Que siento la lectura Es tu energía De atracción realmente Y entonces O no te sientes así También Por supuesto Porque es un camino Un poco oscuro Tal vez un camino Que has dejado a alguien Que has dejado cosas Personas Lo que sea Pero sin embargo La manifestación Se va a estar dando Como te digo Si estás solo o solo Yo veo que Esta torre Que está pasando Alguien justamente Es como que Se encuentran En la altura De la vida De los dos Si estás solo o solo Y de pronto Siento que esto Va a ser algo mágico Así que está en tu camino Alguien está en tu camino Y esto bueno No va a ser inmediato Pero siento que es alguien Que se va a transformar Con tu energía Y tú vas a transformar A esta persona Con tu energía Pero Es un camino Que están haciendo Los dos Las dos personas Vamos a continuar Mucha manifestación Para ti Sabes que siento también Que en tu vida Vas a tomar Grandes decisiones Pero también vas a tomar Vas a tener la fuerza De revertir Algunas cosas En tu vida Que en estos momentos Te están molestando Vas a revertir Muchas cosas En tu vida Y te vas a estar Liberando también Liberando de angustias De emociones De cosas que Tú tenías en el corazón Pero también es como Que tomas el control De tu vida Esta carta de la fuerza Es como Que vas a poder Doblegar ciertas fieras O ciertas situaciones Que seguramente Estaban en tu contra ¿No? Así que tú tienes la fuerza A veces no tenemos Que esperar ayuda Porque te van a ayudar Tal vez alguien te ayude Pero también puedes Hacer algunas cosas solo También algo Que tiene que ver Con tu vida personal Hay concreción Hay trabajo Hay dinero Y también Hay un resultado Económico Que te va a sorprender Pero como que Tú vas a tomar Así con mucha fuerza Las cosas Estás con muchas ganas Y lo vas a dar vuelta Una situación negativa Que tú puedas estar pasando Hay un aumento De ingresos Hay un aumento De ingresos también ¿Eh? Y en la parte amorosa Escucha Yo siento que Tú Tú básicamente Tomas acción Porque si tú estás esperando A alguien O estás preguntando Por alguien Esta persona realmente Está en un proceso Que yo siento Como que Tú no vas a esperar No vas a esperar Alguien que Está viendo El resultado De sus propias acciones Que son negativas Está viendo El resultado De sus acciones O sea Todo lo malo Que está viviendo En su vida Es el resultado De sus acciones Te dije Que vivió una fantasía Y de pronto Se transformó En pesadilla Ahora está En un proceso De sanación Tiene que sanar Un poco Y darse cuenta De algunas cosas Para mí Recibe muchas señales Importantes Que tiene que ver Contigo Pero también Tiene que ver Con ángeles Que están Como ayudándolo Para que vea La verdad Para que vea Las cosas Lo que pasa Es que yo siento Que Tú vas a ser El que toma acción El que sigue Para adelante El que se está liberando No digo Que te liberes De alguien Simplemente digo Que te liberas De las energías ¿No? Vieron cuando Estamos esperando Un amor O pensamos en alguien Es como que Estamos demasiado Demasiado Pensando en esa situación Bueno Como que veo Que te vas a estar Liberando de esas energías No significa Que dejes a alguien Pero esta liberación Tuya te va a venir Muy bien Porque vas a encontrar Mucha felicidad Porque te estás Preparando para vivir Un momento De felicidad Como nunca antes Había vivido Tú te estás Preparando para esto Así que bueno Aquí hay alguien Que recibe La señal No sé por qué Me dicen que tal vez Te vio O te ve De una manera Muy particular Te ve con mucha fuerza Con muchas ganas Te ve distinto A distinto O te vio Básicamente te vio Algo cambió bastante Alguien tiene una señal Con respecto a ti A nivel amoroso Esto es una gran confirmación Y por supuesto Se están igualando Las energías Tú no puedes recibir Una energía baja Siento que salen Que tenían energía Muy baja Y ahora están Equilibrándose Con la tuya Va a haber un cambio emocional Siento que viene Un cambio emocional Se está liberando De muchas cosas O también De alguien También se está liberando Vamos a continuar A ver ¿Ves? Se están pensando Obviamente Tú estás generando Muchas cosas Tú estás generando Situaciones que van a ser Muy positivas En tu vida Y también la parte De económica Yo veo que vas a estar Creciendo Tal vez Estás haciendo Algo económico Algún curso No sé Algo que Seguramente Te va a permitir Crecer económicamente Así que esto Me gusta mucho Y estás pensando En alguien bueno Mira qué pasa Cuando tú piensas En alguien Tú atraes A esa persona Tú la atraes Entonces ¿Qué pasa? Tú Hay alguien Que estás soltando Y no te suelta a ti Hay alguien Te estás soltando Y no te suelta a ti Está poniendo Mucha atención a ti Alguien te está poniendo Mucha atención Tal vez no tiene La comunicación todavía Pero siento que A nivel telepático Intenta mandarte mensajes Esta persona Puede ser Nuevo también Para unos que estén Solas o solos Pero Claro Lo que pasa Que está mal Esa persona Está en una transformación Ha pasado por una situación Muy delicada Está liberándose De angustias también Está liberando Esa persona Está liberando Está soltando cosas Obviamente Esa es una cosa Que te asegura Algo muy particular Por ejemplo En algunos casos Puede haber un tipo De reencuentro O reconciliación Pero también Habla de muchas cosas Tiene que ver Con tu energía Tu esperanza Tú tienes esperanza Tú tienes energía Tú sabes Que van a hacer Las cosas bien Tú sabes Que las cosas Van a salir bien Pero también Estás en un momento De tranquilidad O vas a estar O vas a entrar En un momento De paz De tranquilidad Porque siento Porque siento también Que te van a estar Ayudando tus ángeles Para que tengas Esa paz Eso es lo que va a pasar Por supuesto Hay alguien Que está girando 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 Acá Alguien Que está dando Vuelta Vuelta Alguien Tiene el destino Contigo Esta persona Que gira Que yo creo Que da vueltas Y vueltas Y no entraba En tu vida Bueno Justamente Está pasando cosas O le va a pasar Una situación Muy puntual Que hace que Todo despierte En el amor Y eso es para Todos ustedes Así que bueno Si te digo Si te digo Es como que Estás dando Vuelta Vuelta Pero no llega A tu vida Pero todo resurge Todo lo que tú Estás preguntando Puede ser amoroso Económico Todo está Resurgiendo Tanto para ti Como para alguien También veo Que tú vas a estar O con una parte espiritual Como te dije De mucha paz De tranquilidad O seguramente Vas a estar En un encuentro En un encuentro espiritual Tal vez tienes Un grupo espiritual Es importante Si tienes Un grupo espiritual Que sigas Porque veo Que esto Te va a hacer Muy pero muy bien Y vas a tener Respuestas Vas a tener Respuestas Y Eso te está Haciendo muy bien Te está haciendo Como evolucionar Como persona Eso Que sigas con eso Porque Te está haciendo bien Bueno Eh Como para terminar La lectura Un mensaje Muy fuerte Mira Si tú quieres Hablar con alguien Alguien quiere Hablar contigo Pero lo voy a hacer Un poco más general Porque esto es Para todos ustedes Yo veo Que va a haber Una conversación Muy importante Muy importante Y va a haber Una gran tentación Para ti Ojo Va a haber una gran tentación Para ti Después de esta conversación Tú sabes Que es alguien Que es inestable O tú crees Que es inestable Hay una situación Inestable seguramente O alguien Enresponsable Lo que sea Cuidado Lo que pasa Después de la conversación Es un mensaje Para uno Para todos Te dije Que vas a ganar La batalla Que te prepares Para vivir Un momento De mucha felicidad Pero también Va a haber Una gran tentación Para ti Que vas a correr El riesgo Tal vez En la parte amorosa O en algo Pero con alguien Vas a hablar Que va a salir bien Pero que tal vez Tú crees Que es algo Bastante riesgoso Esta situación Que tú vas a vivir Con alguien Que ya lo vivís En algunos casos Pero lo más importante Es que después De esa conversación Siento que van a hablar Se van a poner de acuerdo Van a salir muchas cosas A la luz Eso es lo que siento A nivel amoroso Y si estás solo Con más razón todavía Porque es alguien Que tal vez No lo ves como pareja O algo así Te parece inestable O no es el tipo Para ti Sin embargo Vas a sentir Una gran tentación A nivel amoroso Y después De esta conversación Puede comenzar Algo muy fuerte Muy fuerte Y tal vez Que sientes Un poco de peligro Como que Es algo muy fuerte A nivel amoroso Inclusive Para los que están Solos Esto se está preparando Para ti Se prepara Para vivir La gran felicidad Para ti Bueno Hasta aquí llegamos Me encantó la lectura Bendiciones a todos